El Sol 107.9 Cesar Entertainment y Gold Star presentan Este viernes 15 de abril Por primera vez en el DMV Ozuna Ozuna En Diamond Lounge 7203 Little River Tompike Ana del Virginia Ozuna En Diamond Lounge Este viernes 15 de abril En las mezclas DJ Joe el Especialista Y DJ MC Junior Para informes al 571-501-2012 Compra tus boletos en tiquiri.com Y en cesaren.com Ozuna En Diamond Lounge